No quiero nada, 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 nada Nada, nada, nada Suede que se escuche esta pinche mamada loca, la neta No quiero nada que sea contigo Me rompiste el corazón, me dejas de bien vacío ¿Cómo me explico que tú no veres? Nada bueno para mí, aunque me pese y me duele Bien, me dije que nunca le voy a robar yo a nadie Le mando otro para entregarte No te viento el amor, que de todo el cuento soy sincero Pero las ganas es contigo, Roberto Que quieren quedarme y empezar de nuevo Compadero ¿Quién es ese pinche morro feo a la verga? Pichin que quiero tan feo que está a la verga ¿Cómo me explico que tú no veres? No, 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 no. No kann lo morir, aunque me tase y me duele Con vida no puedo Aunque no debo Mi corazón se sufrió, ya no tengo, pero Que me dijes que nunca le voy a robar yo a nadie Me valoro mucho para entregarte Lágrimas rogadas cuando fuiste en Navarra No te miento, el amor que le tuve fue muy sincero Pero la cagaste es contigo, no vuelvo Prefiero empejarme y empezar de nuevo No quiero nada chiquita, yo no hago solo una cosa y te pido Una cosa, que te vaya a escuchar la verga Pasa una de mis chumacombo a copo Otra, 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 otra Otra, 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 otra Otra, 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 ¡Suscríbete al canal!